Bienvenidos a Teoría de la Música, una guía seria para toda aquella persona que quiera afianzar sus estudios de música. Primeramente, como introducción, la teoría de la música es un título que pretende enmarcar muchas áreas del estudio musical. En distintas academias y universidades rotulan con diferentes nombres a la teoría de la música, procurando la profundización en saberes necesarios para la formación teórico-musical del estudiante. Sin embargo, se pretende dar al estudiante una base general y sólida en la construcción de sus propios saberes musicales, no desde el punto de vista del maestro, sino en lo posible del alumno. El estudio de la música debe hacerse por placer y en completa resolución, no buscando el aprendizaje inmediato, sino disfrutando del camino al saber. Nunca un músico debe afanarse por ser como otro, o tocar como otro, sino disfrutar de su propio crecimiento, analizar su camino y pugnar por abrirse su propio haber musical. Ya lo decía un poeta, se hace camino al andar. En la música no hay áreas apartadas como suelen pensar, que una cosa es lo teórico, lo histórico, lo argumentativo, lo filosófico y lo interpretativo. Todo lo contrario. La música es un ente integrador del ser humano, un catalizador de relaciones y de impulsos que en mucho controla al individuo a nivel emocional, espiritual y desde luego social. Como músico he aprendido que el fenómeno musical se manifiesta en la integración del ser. Cuando nace la música, me refiero al fenómeno auditivo como tal, es un pequeño universo conformado por la totalidad de él, su teoría, su historia, sus argumentos, su filosofía y su interpretación. Eso hace a la música un arte sublime y único, porque aunque no se quiera, cada interpretación es única. Es pues la música un arte que integra al ser humano consigo mismo, con la sociedad y por qué no, con Dios. A lo largo de estos audios te voy a estar mostrando 10 partes principales de lo que conforman el aprendizaje a la música y la teoría de la música. Primeramente estaremos viendo definiciones, instrumentos musicales, cuerdas, vientos y percusión. El pentagrama, las figuras, las claves, la armadura, el sistema tonal, los tetracordios, las voces, las escalas musicales, mayores y menores, los intervalos, los acordes, mayores, menores, aumentados y disminuidos, escalas modales y por último consejos para ayudarte en tu camino a la música.